Bueno pues hoy los convocamos porque vamos a tener una sesión informativa de uno de nuestros mecanismos de financiación que es el Catalyzer Research Grant, pero antes me gustaría comenzar discutiendo un poco lo que es el fideicomiso, ya que algunos veo por ahí escara y nombres conocidos, pero hay otras personas para beneficios. Me gustaría hablar un poco de lo que es el fideicomiso para ciencias, nosotros somos una organización privada sin fines de lucro que fue creada en el 2004 con el propósito de promover la innovación, transferencia y comercialización de tecnología y la creación de empleos en el sector tecnológico. Nosotros también somos responsables de lo que es la política pública para ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Como pueden observar nosotros tenemos varias iniciativas, puede ser que le parezcan conocidos algunos de los nombres. No solo nosotros tenemos el pilar de investigación y desarrollo, sino también que tenemos el pilar de lo que es emprendimiento y también el pilar de lo que es la salud pública. Así que actualmente tenemos 18 programas en nuestro fideicomiso. Pero hoy voy a estar hablándoles del programa que yo lidero, que es el programa de grants. Nosotros somos ahora mismo el único mecanismo de financiación local que apoya el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología. Así que básicamente sin nosotros existir en Puerto Rico, los mecanismos de financiación que existen son los que están a nivel federal. Los proyectos que el programa de grants auspicia son proyectos que están en los siguientes sectores estratégicos, lo que es biotecnología y ciencias naturales, aeroespacial, dispositivos médicos, energía limpia, energía renovable, agricultura, ciencias ambientales, electrónica y tecnologías de información y comunicación. Como pueden observar en este slide hay un signo de más y dice others porque nosotros también hemos financiado otros proyectos que tal vez no caen en estos sectores estratégicos o que tal vez tienen una combinación de dos o más sectores estratégicos y a veces los investigadores no saben si pueden solicitar. Pues sí, si tienen un componente de innovación, sí pueden solicitar a nuestro programa. Los mecanismos que nosotros tenemos en el programa de grants son el Advanced Research Grant, el Catalyzer Research Grant, que es el que vamos a estar hablando más a fondo, y lo que son los pareos uno a uno de la fase uno y fase dos de SBIR y STDR. Abuelo de pájaro, me gustaría explicarle un poco lo que hacemos en el Advanced Research Grant, y el Advanced Research Grant es un fondo que es de 150 mil dólares, y la misión de esto es continuar avanzando proyectos de ciencia y tecnología al punto de que ellos puedan, ¿verdad?, volverse independientes o asegurar otro tipo de financiación. En este grant, no solo universidades pueden solicitar, sino que compañías establecidas y startups también pueden solicitar este mecanismo de financiación, ya que esto le permite tal vez hacer pruebas de conceptos, lo que llamamos el MVP, etc. Para más detalles, sé que esta parte no la voy a discutir a fondo, si visitan nuestra página web, pueden buscar más información de lo que es el Advanced Research Grant. Entonces, el Catalyzer Research Grant, que es el que vamos a estar hablando hoy, es un mecanismo de financiación de 70 mil dólares, y nosotros lo que estamos buscando hacer con este fondo es ayudar a lo que se llama Junior Faculty, a que puedan obtener data preliminar para así poder asegurar su primer grant y grande. Tenemos ya varios casos de éxito, hemos tenido subvencionados que gracias a los datos preliminares que obtuvieron por esta subvención, pudieron asegurar lo que es el NSF Career y otras subvenciones de gran envergadura. También esta subvención sirve para abordar las recomendaciones que recibieron. Bueno, vamos a decir, sometiste una propuesta a una agencia federal, vamos a decir que fue NSF, NIH, DOD, NASA, etc., y obtuviste buena puntuación, pero no te dieron la financiación. Sin embargo, te enviaron unos comentarios y unas recomendaciones. Pues este fondo sirve para eso también. Y por último, este fondo, que no está aquí en este slide, pero más adelante le voy a explicar, sirve para facultativos que ya, investigadores que son senior y tienen un track record, pero están buscando cambiar de tema de investigación. Este funding también ayuda a que se puedan asegurar materiales de laboratorio, reactivo, y establecer colaboraciones. Tenemos, voy a regresar, les adelanto al Catalyzer, es que estoy hablándole en general del programa de grants, así que vamos a volver a repasar el Catalyzer con más detalles. También tenemos lo que es el matching fund uno a uno de la fase uno y fase dos de SBIR. Nosotros, nuestra misión es promover y aumentar la comercialización, ¿verdad?, de la investigación y de los hallazgos. Tenemos un matching fund de 100 mil dólares para la fase uno y hasta 200 mil dólares para la fase dos. Hasta el momento hemos dado un total de 16 pareos en la fase uno. Tenemos este en la página web, también podemos ver los números para la fase dos. Aquí podemos observar algunos de los logros del programa de grants. Desde que nosotros, ¿verdad?, lanzamos el programa, ya hemos otorgado 113 subvenciones para un total de más de 13 millones de dólares en fondos y para un retorno de inversión de más de 33 millones de dólares. Es importante recalcar que estos números de acá, del retorno de inversión, siempre están cambiando porque esta data es as of el verano. Pero siempre nosotros estamos en comunicación con nuestros grantees y una vez actualizamos el número, pues ese número se actualiza. También podemos observar que se han impactado más de 300 estudiantes y yo sé que eso es mucho, tenemos más estudiantes de los que están aquí en esta imagen. También las publicaciones, más de 96. Ya yo he recibido varios reportes, que un reporte tiene como cinco publicaciones, así que yo sé que ya hemos superado las 100 publicaciones. Patentes, las solicitudes de patentes. Se han fundado ocho compañías. Hemos otorgado 18 SBIR, SBIR matching fund. Y también pues nuestros investigadores y sus estudiantes han participado en más de 294, aquí ya yo diría que más de 300, este, abstracts and presentations. Se preguntarán para los que son nuevos, qué plataforma nosotros utilizamos para que puedan solicitar a nuestra subvención. Nuestra plataforma se llama Senging y es parte de una compañía que se llama Y-Site. Anteriormente, cuando las personas solicitaban subvenciones al programa de grants, lo hacían a través de un email. ¿Qué pasa con eso? Eso no era centralizado, mandaban un documento, otro documento, se le quedaban cosas. Así que esta plataforma permite que de manera centralizada todo esté en un mismo lugar. Esto es excelente también para medir el impacto, ver los reportes, se ahorra mucho papel. Y también es una plataforma que nosotros podemos, como dicen por ahí, customize y hacerla y ajustarla a las necesidades del programa. Todas las personas que solicitan a nuestros programas, cada solicitud es evaluada por tres expertos en la materia. Nosotros tenemos expertos de todos estos países que pueden observar, aquí son más de 16 países, este es el tipo de trabajo que ellos hacen, son científicos, ingenieros, decanos, directores de investigación, presidentes de compañía, este, C-level executives, etcétera. Una de las cosas bien importantes es que nuestro sistema es transparente, nosotros utilizamos las rúbricas y los sistemas parecidos a los de NIH y NSF, así que no decidimos reinventar las ruedas, sino adaptar prácticas que ya se han probado que funcionan. Y eso es bien importante porque no enviamos sus solicitudes a personas locales que los conocen para que evalúen sus proyectos, sino que tenemos un grupo bastante robusto de subject matter experts. Y son de más de 130, tenemos más de 130 instituciones a los que estos peer reviewers pertenecen. Aquí podemos ver algunas de las universidades que están en Estados Unidos. Podemos ver también que tenemos en Canadá, en Europa, en Latinoamérica, en Australia y en Asia. Esta presentación, para que sepan, la vamos a tener también online para beneficio de ustedes. Si la quieren volver a revisitar, puedan ver la información. Entonces, ahora vuelvo al Catalyzer Research Grant Program, que es la parte que vamos a estar discutiendo hoy. Y que diría yo que es un grant que me gusta mucho porque apoya a muchos sectores dentro de la investigación. No solo hay un faculty, también ayuda a investigadores a que puedan resometer sus propuestas. Como había mencionado antes, ¿quiénes son elegibles? Pues, lo que se llama Junior Faculty. Estos son, es importante que estén los primeros cinco años de su carrera, en ese appointment con la universidad. También tenemos, lo que había mencionado, estos investigadores que ya llevan muchísimos años en su área de estudios. Y ya quieren entonces comenzar una nueva investigación con un nuevo tema. Y también el que les había mencionado, que es un investigador que solicitó a una subvención, recibió buena puntuación, pero no le dieron el funding. Así que, en este caso, es bien importante que cuando soliciten, el PI incluya una copia de la propuesta que había sometido y de sus evaluaciones en la plataforma. Eso le va a dar una oportunidad de hacer eso. Se preguntarán, ¿qué se puede hacer con estos fondos? Y que no, estos fondos se pueden utilizar para los costos del personal, lo que son los fringe benefits, los costos de consultores, materiales, equipo. Y también para lo que es out of jurisdiction travel. Esto es, si es necesario, ahora mismo con la pandemia, creo que eso ha cambiado un poco con los grantees que tenemos actualmente activos. Pero si se necesitará viajar fuera de Puerto Rico para temas relacionados a esta investigación, pueden utilizar el fondo. Por otro lado, acá, yo sé que esto está más pequeñito, pero viajes en Puerto Rico y millaje y comida y estadías no son elegibles, costos indirectos no son elegibles, subawards no son elegibles, las suscripciones a los journals, etc. Así que aquí pueden ver con más detalles, yo voy a compartir esta presentación. Y esto también está en las guías del programa, que lo pueden acceder a través de nuestra página web. Otra cosa que es bien importante para los interesados en solicitar a esta subvención es que tienen que tener un perfil en Beacon. Beacon es una plataforma que nosotros en el Fideicomiso estamos costeando. Es una plataforma que es centralizada y lo que busca es medir la actividad científica en la isla. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen sus perfiles preparados en Beacon. En esta plataforma lo hace de manera automática, que habla de diferentes bases de datos, sus publicaciones, cuántas subvenciones tienen, los teaching activities, etc. Y entonces lo que hace es que usted, cuando abre su perfil y pone su información y la plataforma comienza a dar data de usted, usted acepta o rechaza la información que le está incluyendo en esa base de datos. Es importante que sepan que toda esta información está en este enlace. Le voy a pedir a mi equipo que incluyan el enlace en el chat para beneficio de ustedes. Aquí pueden comenzar a trabajar con su perfil. Y una cosa importante que nos tomaría mucho tiempo ir sobre todos los detalles de esta plataforma es que nosotros tenemos un demo de cómo funciona la plataforma, cómo pueden hacer el perfil, etc. Así que es importante que para ser elegible para esta subvención de Catalyzer, además de ya las cosas que hablamos, es que tengas un perfil en Beacon. Otra cosa importante es que el perfil, cuando ustedes creen su perfil, va a estar privado. Entonces una vez ustedes trabajen con la información y pongan bonito y le incluyan lo que le quieran incluir y le saquen la información que no es de ustedes, usualmente es bastante puntual las cosas que te incluyen tu perfil y ya tú puedas entonces reclamar lo que son tus publicaciones, etc. Debes poner tu perfil público porque así entonces otros investigadores y aquí verán en Puerto Rico se puede utilizar esa base de datos para identificar dónde está la actividad científica y qué trabajos ustedes están haciendo. Aquí otra vez les recomiendo que visiten el demo, van a su perfil, luego van a, en inglés, switch to edit mode y entonces lo cambian de internal, que es lo privado, a público. Otro requerimiento para, ¿verdad? Y este requerimiento no es antes de que te den la subvención, sino es si resultase ser uno de nuestros grantees, tenemos lo que es el Give Back Program. Nuestro programa, ¿verdad?, que es el único local que busca apoyar la actividad científica en la isla. Nosotros también queremos que nuestros científicos devuelvan a la comunidad y ya nosotros sabemos que ustedes devuelven y de manera increíble, dando mentoría, etc. Pero como requerimiento del programa, se le van a requerir, en eso la subvención tienes hasta 24 meses, o sea, son dos años, son dos horas lo que le estamos pidiendo de su tiempo para devolver a la comunidad y esto puede ser a través de mentoría en nuestro Forward Summit, así que puedes tener un Mentorship Session ahí, 101 Mentorship, una presentación, o también puedes trabajar algún tipo de blog que nosotros podamos subir a nuestra página web. Otra cosa que hay que mantener en mente es que nosotros no permitimos que soliciten dos veces, o sea, en esta llamada cuando vayan a solicitar al Catalyzer no permitimos que se someta más de una propuesta. Otra cosa es que esta subvención no es renovable. ¿Por qué menciono esto? Hay algunas personas que ya tienen subvenciones con nosotros y no se van a considerar otras propuestas de old grantees hasta que no muestren evidencia de que se envió. Este es en el caso de Resubmission, es bien importante, déjame ir hacia atrás. Nosotros tenemos ya grantees que pidieron fondos para resometer una propuesta. Si quieren volver a hacer, es importante para ser considerado que muestren la propuesta mejorada y los resultados de esa primera subvención del Catalyzer. Así que eso es importante para volver a ser considerado para otro Resubmission. No puedes tener dos Resubmissions a la vez sin evidencia de qué hiciste con el otro. También les recomiendo, esto es ya cuando usted es invitado, porque esto debería ir más tarde, pero se lo quiero mencionar. Es bien importante que también a la hora de solicitar ya vayan buscando esa carta de apoyo de su institución y de que ellos sepan que vas a estar solicitando a este grant. Nos ha pasado, y esto es algo que hicimos un cambio, que tenemos gente que solicita el programa y la oficina de fondos de la universidad no sabían que estaban solicitando esa subvención. Así que es bien importante que estén en la misma página y que nos envíen una carta de algún personal autorizado que reconozca y que diga que sí, que saben que ustedes están solicitando para esto y también que incluyan cuál es su compromiso. Siempre a nosotros nos gusta ver lo que es el In-Kind Support y también lo que es la descarga académica, si es posible. Entonces, este es el slide de cómo es el proceso del Catalyzer Research Rank. Ahora mismo nosotros estamos en el InfoSession, le estoy hablando de lo que es la subvención, de lo que conlleva, cuáles son los requerimientos, etc. Luego de este InfoSession viene lo que es la fase de la carta de intenciones. Primero se envía una carta de intención, esa carta de intención se evalúa y una vez esa carta de intención se evalúa, las personas que queden con las mejores puntuaciones y con las mejores evaluaciones se van a invitar a someter una propuesta completa, lo que es el Full Proposal. Una vez nosotros recibimos esa propuesta completa, pasa a nuestro grupo de Subject Matter Experts que les expliqué anteriormente que tenemos una base de datos de más de 500 revisores, de 16 países, de más de 130 instituciones. Sus propuestas van a pasar ahí y recuerden que cada propuesta está evaluada por tres Subject Matter Experts. Una vez nosotros recibimos todas esas puntuaciones y cabe recalcar que no está aquí, nosotros recibimos las evaluaciones escritas y luego tenemos los Scientific Panels que por temas son divididos y entonces todas las propuestas pasan a un panel y se discuten, todo esto se graba para beneficios internos, para poder revisitar las discusiones y entonces ahí ellos deciden cuáles son los proyectos que se van a estar financiando. Y tenemos varios filtros, no se queda ahí. Una vez yo recibo esas evaluaciones, yo le presento esto a nuestro Internal Scientific Board. Ahí vuelve y se hace otra evaluación con los proyectos ya que van a ser recomendados para financiación. Vamos a decir que son 15 proyectos, pues esos 15 proyectos, yo le presento esos 15 proyectos a nuestra Junta de Síndicos y una vez eso se aprueba, nosotros anunciamos. Es importante, yo quería mostrarles este proceso porque a veces esto toma tiempo, nosotros somos un equipo que es Lean, somos tres personas actualmente y en los pasados años se acaba de unir un nuevo miembro, pero todo este tiempo hemos sido dos personas haciendo todo este tipo de trabajo y proceso. Así que esto toma tiempo y me gusta mucho explicar cómo es que funciona para que la gente entienda por qué es que anunciamos cuando anunciamos. Entonces, aquí vienen las fechas importantes. Las cartas de intenciones van a abrir este viernes 14 de enero. Este viernes abre las cartas de intenciones. La fase de la carta de intenciones es corta, así que no es algo que va a requerir un montón de documentación. Y la fecha límite es el 14 de febrero para someter. Es importante que sometan antes o si someten ese día, someter temprano porque nuestra plataforma está automática. O sea, nosotros le ponemos la fecha y una vez la plataforma cierra, cierra, cerró y no podemos aceptar solicitudes por email. Hemos recibido y nos ha pasado que nos escriben y es que no sé qué pasó con el sistema, se cerró. Nosotros tenemos la capacidad de ver la actividad en el backend de las personas que están solicitando. Y ha pasado a veces que se conectan a las 11 de la noche antes del deadline para someter las cosas y entonces se quedan cortos o se le va al internet, etcétera. Así que les pido, por favor, que lo hagan con tiempo para que ese tipo de cosas no pasen porque no vamos a recibir propuestas fuera de fechas de límite. A veces pasa ahora con la pandemia y todo que se extienden las fechas límites. Eso ha pasado también que las hemos extendido. Pero hasta el momento, esta es la fecha y es de la manera que está seteado nuestro sistema. Entonces, la evaluación de esto de las cartas de intenciones se van a llevar a cabo en febrero y marzo y entonces para marzo, finales de marzo, vamos a estar notificando quiénes son los que van a someter propuestas completas. Una vez se les anuncia, tienen que estar preparados porque entonces tienen un mes para someter el full proposal y entonces de abril a junio vamos a estar llevando a cabo todo ese proceso de evaluación con nuestros expertos en la materia y esperamos entonces estar anunciando para julio esta subvención. Porque para julio queremos que se anuncie y que se haga todo en verano para poder entonces comenzar. Sé que se comienza el semestre en agosto para que puedan ya comenzar con eso. Así que más detalles vamos a estar enviando a través de correo electrónico. Nuevamente, las cartas de intenciones abren el viernes. El enlace donde van a encontrar el otro enlace para poder comenzar el proceso de cartas de intenciones está aquí. Mis colegas, entiendo que por el chat están mandando los enlaces para que le puedan dar clic y lo tengan. Bien importante, toda notificación y cualquier cosa relacionada al Catalyzer Research va a estar en este enlace. Nuevamente, el deadline para someter su carta de intención es en febrero 14. Si tienen alguna pregunta o duda o pasó algo de la manera que se deben comunicar es a través de grants a peersciencestrust.org Las respuestas van a ser de 48 a 72 horas. Nosotros usualmente contestamos mucho antes, pero esto es para darnos un poco de bandwidth porque a veces pues tenemos mucho volumen y así poder atender cada una de las peticiones. Pero si tienen alguna duda o pregunta es importante que se comuniquen a grants at peersciencestrust.org Entonces, quiero abrir ahora el espacio para preguntas, dudas. Voy a abrir el... Voy a cerrar aquí. Déjame ver. Me escuchan. Estoy en el chat para ver Ok. Veo que Brian Valentín les envió ya el enlace de de dónde van a encontrar el otro enlace para poder acceder a la solicitud. Veo también que se les envió el enlace de Beacon que es la plataforma donde van a crear su perfil. Sí hay guías disponibles. Las guías están en la misma página del Catalyzer. Ahí van a poder acceder a las guías detalladas de la subvención. Estaremos también enviando esta presentación a los que se registraron y se le va a estar enviando y también la vamos a tener en nuestro website. También va a estar la presentación. Estamos grabando esta presentación para beneficio también de las personas que que no pudieron participar o simplemente porque desean revisitar lo que hablamos. Veo aquí si los fondos se pueden utilizar para el personal y para el tiempo del PI. Correcto. Estos fondos se pueden utilizar para eso. Los PI ok y si los PI son de una compañía no son elegibles para el Catalyzer porque el PI debe estar afiliado a una universidad. la sesión de por la tarde va a cubrir la sesión de por la tarde es going to cover the same material. The reason I did afternoon session too is so we could accommodate everybody because I know some people had commitments in the morning so that's the reason why we're doing the same session in the afternoon I know that it's going to be recorded but I want it to be available and have this conversation and see the chat messages and be able to answer questions. Yes Para el LOI es necesario estar registrado en Beacon. If you're interested in the LOI you must be registering Beacon. So take the time it's not going to be a long process como expliqué y perdón en el español ya estoy viendo inglés y español eso una vez incluyas tu email institucional y vean el demo van a entender eso va a empezar a dar sus publicaciones y sus subvenciones no es que tienen que incluir toda esta información manual lo que ustedes van a hacer es aceptar o rechazar lo que el sistema te está diciendo que es tuyo así que sí las guías del LOI y del Catalyzer sí van a estar en la página web es importante que sepan que una vez accedan al enlace de CENGIN que es la plataforma que utilizamos ahí entonces todo te va a dar espacios para subir documentos y la narrativa importante esto tiene un word count asegúrense que no hagan copy paste y no verifiquen que se le quede cortado la mitad del párrafo que ha pasado que le dan copy paste pero si no le dan scroll hasta abajo para asegurarse que copió lo mismo se queda la solicitud a mitad y entonces los revisores no pueden ver la solicitud completa los fondos pueden cubrir modelo de clinical trial donde la sesmen a pacientes se haga por home visitation Polaris te recomiendo que te comuniques conmigo para abordar un poquito más el tema para saber para qué exactamente es que van a hacer el funding ¿me entendí? bien pero en confianza me pueden también nos pueden escribir perfecto ok mira voy a leer este otro este dice para la opción de enviar solicitud que fue revisada por NIH dieron score pero no fue funded ¿se envían los reviews que recibimos? sí se van a enviar en la solicitud hay una parte que te permite subir los reviews entonces el objetivo de esto es poder resometer a ese a ese gran o a un gran que que estás utilizando el mismo que es el mismo proyecto pero mejorarlo para poder volverlo a resumeter y ser considerado y en este caso sí puede ser associate professor en el caso de resubmission no tienes que ser junior faculty ahora 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 mismo veo aquí hay una pregunta que dice ¿tienen algún tipo de área de investigación a las que le darán prioridad según los intereses del trust los sectores estratégicos que mostramos esos son ahora mismo los que les estamos prestando atención aún no no les puedo hablar un poco de las prioridades porque todos los años los proyectos son tan distintos que eso es algo que decide nuestro scientific board una vez vemos todos los proyectos estamos encouraging también que muchos queremos ver solicitudes de junior faculty queremos ver presencia de mujeres en investigación pero pues se va a considerar todo no se necesita la carta de la universidad en la parte del LOI pero les recomiendo como eso toma tiempo y es a veces las cosas que atrasan el proceso que ya la vayan pidiendo por si son invitados a full proposal puedan tenerla pero ahí no el total aquí dice ¿qué duración tienen los CRD? dos años ¿se pueden hasta 70 mil por año? no el gran es de 70 mil dólares anteriormente el gran era por 12 meses ¿qué sucede? pandemia atrasos administrativos que los papeles no llegan a tiempo que no llegó el equipo a tiempo y se atrasaron ese tipo de cosas lo que hacía era que nuestros investigadores pidieran no cost extension así que eso era otro dolor de cabeza ellos están bregando con ese proceso decidimos que la subvención tienen hasta dos años para utilizarla sin tener que pedir ningún tipo de extensión pero es 70 mil total no es 140 mil a la orden no sé si hay alguna otra otra pregunta nos queda tiempo pensé que era más tarde pero no así que aprovechen ahora que estamos aquí conectados también está conectada Grace Rendón y tengo también a Brian Valentín que son parte de mi equipo no me queda claro cómo hacer un perfil en Beacon Brian si puedes nuevamente dale share al enlace de Beacon y ahí hay un demo que te explica cómo hacer el perfil están todas las todo paso por paso hay una guía de cómo hacer ese perfil crear tu cuenta etcétera así que les recomiendo que visiten ese demo y Brian cuando puedan le envías el enlace por el chat nuevamente para que lo puedan no tenemos no tenemos ejemplos de lo hay pero Grace si estás en línea y puedes abordar creo que en la guía también de Wyside están las preguntas que le vamos a hacer y si van al link del catalizor ahí se encuentran las guías del programa y te indica todas las preguntas que se van a hacer en la solicitud así que antes de que entren a la plataforma ya van a ver qué preguntas en las que estamos haciendo pero no tenemos y las guías incluyen tanto las preguntas para el LOI como para el full proposal que ahí es como ya tienes las preguntas que te vamos a hacer que no te tomen por sorpresa cuando abran la plataforma ya están en nuestra guía gracias a ustedes no hay límite de propuestas por institución the more the merrier quiero también adelantarle que la desde que yo llevo en el programa llevo ya casi cuatro años siempre se hacían los co-simultáneos o sea advance y catalyser este año lo estamos haciendo este únicamente catalyser y queremos recibir todas las solicitudes y las instituciones no tienen límites de propuestas por institución también ahora mismo no puedo ver quienes están conectados pero queremos ver también participación de otras instituciones que tal vez usualmente no solicitan y se están moviendo a lo que es investigación déjame ver van a abrir el ARG no tenemos fecha para el ARG se va a abrir pero les adelanto que no va a estar de manera simultánea que el CRG cuando el ARG va a abra es muy posible que sea luego de verano alguna otra gracias 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 Michelle que bueno verte por aquí hay alguna otra pregunta saben que nos pueden contactar en confianza y también si tienen problemas en la plataforma o alguna duda mira o le pasó antes del deadline antes del deadline vamos a decir que sometieron ya estoy ready voy a someter la propuesta y se percatan ay dios mío subí la tabla que no era o esto no era la carta de apoyo etc esto más en el full proposal nos pueden contactar y le podemos reabrir su solicitud pero eso es dentro antes del deadline después del deadline no podemos hacer nada Q&A hay límite de copiar en una propuesta disculpen que está la bien otro en otro en el Q&A section no hay límite de copiar Grace aclara eso ¿verdad? tenemos ¿cuántos espacios tenemos? no tenemos un límite ahora mismo ok sí lo voy a poner aquí el grants at PR Science Trust dot org grants at Peer Science Trust dot org ahí nos pueden escribir y cualquier consulta que tengan no duden en contactarnos que para eso estamos sí pueden someter si el PI es de una institución y el copiar de una compañía pueden someter sí es importante que el PI esté afiliado a la institución y que sea elegible bajo las guías que ya mencionamos que era o Junior Faculty o Resubmission o un investigador que ya tiene un track record muchísimos años de experiencia y está listo para hacer otro tipo de investigación ok Timothy I am going to chat with our legal department because I believe it's like the purchase of a building or something like that but I'm going to go back and ask our legal counsel just to give you the correct answer any other questions alguna otra pregunta este es el momento aunque nos pueden contactar por email pero por aquí es mucho más fácil sí ok este hay una pregunta que dice solo se puede PIs establecidos en la universidad en Puerto Rico y el copia en Estados Unidos sí se puede se puede tener un copia de otra universidad importante que el PIs sí esté en Puerto Rico Grace y tú que verdad que estás todo el tiempo monitoreando nuestras solicitudes hemos tenido casos así anteriormente sí entiendo que sí claro pero importante el PI y quien va a solicitar y a quien se va a evaluar y todo tiene que estar en Puerto Rico tiene que estar haciendo la actividad científica en Puerto Rico etc como había mencionado en la presentación si vamos este si voy hacia atrás había este una parte que menciona déjame disculpenme personal cost consultant lo importante un ejemplo si vas a tener un copia que tal vez o sea para que si es cuestión de pagar que era lo que quería revisitar este hay tratado de abrir beacon hace un ratito ok voy por ahí ya mismo con beacon este si se puede tener un copia y lo importante volviendo es que el PI debe estar en Puerto Rico entonces veo lo que podemos es tener software con exacto no pueden tener en este software no pueden tener el que permite este si no 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 permitimos software discúlpame estoy pensando en otro gran ok veo aquí que se ha tratado de abrir beacon pero le da un error ok ok a ver si ya se resolvió así que gracias por dejarnos saber pero sí recibí un email que dice que tienen un problema con el servidor y que lo están resolviendo así que por eso es que le sale ese error entonces veo por aquí se puede participar en una propuesta como PI y en otra como copia y sí se puede participar en una como PI y la otra como copia correcto no puede ser PI en dos pero sí puede ser copia en otro proyecto estas preguntas Brian que estás en línea si las podemos capturar y yo lo que voy a hacer es que las mismas preguntas que pusieron aquí en el chat las voy a poner en nuestra página web con las respuestas como en un frequently asked question section para que las tengan se puede incluir en el presupuesto se puede incluir en el presupuesto fondos para procesar muestras fuera de Puerto Rico sí se puede nosotros tenemos numeros muchos investigadores que el equipo no está en Puerto Rico y tienen tal vez colaboraciones con otras universidades y entonces envían las muestras fuera de la isla y esos fondos se pueden utilizar para eso esta es interesante si te otorgan CRG como PI después puedes solicitar ARG como PI cuando estaban de manera junta no se puede y si el proyecto es el mismo tampoco se puede pero si son dos proyectos separados si puede entonces ya creo que no veo más preguntas bueno siguen escribiendo pero que hasta el momento no he visto más nada vamos a ver ¿alguna otra pregunta? tenemos unos minutitos sino para entonces ir cerrando la sesión vamos a tener una por la tarde va a ser bien similar a esta voy a hacer yo de nuevo diciendo haciendo la misma presentación lo que va a variar es tal vez el chat que por eso es que lo quería hacer en vivo hoy en las dos sesiones porque se podía poner esta grabada para por la tarde pero quiero tener la oportunidad de hablar con los participantes una vez tengamos la grabación va a estar en nuestra página web la grabación una vez se baje y la pongamos bonita con todo como hacemos con las otras presentaciones la vamos a estar subiendo a nuestra página bueno no sé si hay alguna otra pregunta si no hay más preguntas quiero nuevamente a qué hora puerto rico la próxima la próxima sesión es a las 2 pm hora puerto rico sí creo que por la tarde a las dos tenemos otra la misma sesión claro que sí bueno pues le doy las gracias espero ver muchas solicitudes saben que acá en el fideicomiso estamos a la orden nuestra misión es avanzar la economía de la isla a través de proyectos de ciencia de tecnología así que lo que necesiten nos pueden escribir a grants aroba peerscience trust dot org y cualquier otra duda relacionada a CRG o a lo que sea saben que estamos a la orden chau